Dos números que multiplicados den 157. A ver, por ejemplo, 1 por 157, esto resulta 157. Ya no hay otros enteros positivos que multiplicados de 157, pero sí la parte negativa, o sea, estos mismos pero con el menos, porque menos por menos es más y 1 por 157 es 157. Y listo, ya está. Ya tenemos los números que multiplicados dan 157.